Muy buenas tardes fieles, televidentes y radio escucha. Te saludas Carleto, hoy viernes 11 de octubre del año 2019. Ya son las tres en punto de la tarde y que dicen si comenzamos multiplicando tu dinero cuatro mil veces tu inversión con premiados cien veces con premiados mil. Todos los números serán mejor que uno. A continuación conocemos el primer número ganador, primer dígito Duarte. Ocho, segundo dígito. Tres, primer número ganador ochenta y tres. ¿Conoces el segundo número ganador, primer dígito Duarte? Uno, segundo dígito. Siete, segundo número ganador, diecisiete. Reitero los dos números ganadores, ochenta y tres y diecisiete. Continuamos la diversión de nuestro sorteo conociendo los tres números ganadores de Pega Tres. Así que espero estén con su boleto en mano porque usted podría llevarse a casita nada más y nada menos que cien mil entidades. Suerte jugadores porque vamos a conocer el primer número ganador. Y este es el setenta y nueve. Segundo número, cuarenta y nueve. Tercer y último número ganador, suerte. Y este es el cincuenta y ocho. Reitero los tres números ganadores para Pega Tres. Setenta y nueve, cuarenta y nueve y cincuenta y ocho. Señores, ha llegado el momento que tanto han estado esperando para hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Les deseo mucha suerte porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Seis, segundo dígito. Suerte. Uno, número ganador para la diaria sesenta y uno con su símbolo sueños guerra. Otros números que le relacionan son el cincuenta y cuatro y el cero cuatro. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el hombro derecho. La suerte si usted invirtió para más uno. Y este es el seis, número ganador para la diaria sesenta y uno con su símbolo sueños guerra. Y para más uno, sesenta y uno más seis. Muchas felicidades. Jugadores, les invito a adquirir su boleto, nuestro superpremio, ya que se encuentran un monto de dos millones de lempiras. Y con su baado, doblen nada más y nada menos cuatro millones de lempiras. Porque con superpremio, ve tus sueños. Feliz tarde. Feliz tarde.